Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y enviamos un saludo al auditorio de ESNE, que nos ve desde México, Querétaro, del Colegio Fray Luis de León, y hoy en Educación y Conciencia vamos a hablar de un tema importante, que es la cultura ambiental. Hemos invitado a Gaby Rava Goledezma. Ella es maestra de Química, de Matemáticas y de Cultura Ambiental en el Colegio Buckingham. Bienvenida, Gaby. Gracias, Conchita. Bueno, pues hablamos de ese tema importante porque quisiera que nos platicaras, Gaby, qué es lo que se enseña a un niño de edad secundaria en cuestión de este tema, de lo que es cultura ambiental. Mira, la CEP organizó esta clase, esta materia, basada en retomar los problemas que tiene la comunidad, la localidad donde ellos viven, y basándose en esto quiere hacer como la reflexión de ellos, de cómo se puede ir trabajando para que ellos tomen buenas bases de cultura. Es como un poquito el piensa global, pero actúa local, en donde puede repercutir todo lo que hoy hacen al día de mañana y cómo pueden ellos influenciar ahorita en los hábitos que se tienen en casa para, bueno, finalmente, pues proteger de alguna manera el medio ambiente y que vean que es una acción inmediata. Los resultados tienen que ser inmediatos y entonces si ellos en su entorno pesan la basura que sacan de su casa y entonces se hace un plan de trabajo en clase donde ellos van a estar midiendo, por ejemplo, la cantidad de basura que están sacando y cómo va disminuyendo basándose en las buenas prácticas, entonces ven que es inmediato y entonces se empiezan a contar, ¿sí? Con una sola persona que saca tantos kilos menos, imagínate por cinco que vivimos en casa, y eso, y por los veinte que estamos en la clase, y eso además por los otros veinte que están en el salón de junto, y entonces se empiezan a contar y se dan cuenta realmente cómo puede repercutir. Entonces la idea es esta, que ellos vayan tomando desde conceptos de qué es desarrollo sustentable, qué es el protocolo de Kioto, todos esos mecanismos que se han ideado mundialmente para proteger el medio ambiente. Entonces ellos conocen estas prácticas, estos trabajos que se han hecho, y luego de ahí empezamos a retomar, bueno, entonces tú, ¿qué puedes hacer? Haces un plan de trabajo y cada mes lo vas midiendo, y tiene que ver, por ejemplo, con el conteo de la huella ecológica, cómo impacta cada uno de nosotros en el medio ambiente. Después, en cuanto al agua, y los papás se involucran, ¿eh, Conchita? Necesitan traer el recibo del agua para ver cuántos litros están pagando en su casa, y entonces ya vienen, ok, ¿en qué lo gastan? Y entonces es un conteo, bueno, tanto, en lavar tanto, en... Todas estas fórmulas ya están dadas como para que ellos vayan calculando aproximadamente lo que se va gastando también de agua. Y bueno, ya después, de una manera general, estás trabajando en cosas que en todas las localidades pueden ir trabajando, y ellos así lo sienten. Y ya después te vas a localidades un poquito más amplias, ya no estás hablando de tu municipio, sino ya estás hablando del Estado, y entonces empiezas a involucrar cosas de biodiversidad del Estado, que es muy importante, ¿no? Querétaro, digo, con la Sierra Gorda. Entonces, empiezas a manejar ese tipo de cosas, y bueno, ellos empiezan a involucrar. Los llevamos a los jardines botánicos de Cadereyta, la Quintech Mall, y entonces ellos empiezan a empaparse de todo lo que son las cactáceas, y por qué es tan importante la Sierra Gorda en ese sentido, cómo tiene que ver el clima, por qué México es tan biodiverso, por qué hay topografía, hidrografía apta para tener cantidad de N.000 especies, ¿no? Y bueno, México, entre otras muchas cosas, se considera el cuarto país megadiverso. Y entonces cuando ellos empiezan a ver, ¡ay, México, el cuarto! A ver, mis, ¿por qué? Y entonces la clase tiene que estar como llevándolos a que ellos sientan la curiosidad, y entonces crean el asombro. Y entonces ese es el trabajo del maestro de Cultura Ambiental. Tienes que estar, no sé, si ayer salió una noticia de contaminación de un río en Querétaro, pues tienes que estar, y a ver, chicos, ayer salió esto, ¿qué piensan? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer el gobierno? ¿Cuáles son las leyes que pueden regir este tipo de problemas? Y por ahí es interesante. Sí, sí, está muy interesante que los involucren. Hablan entonces de cuestión de basura, por ejemplo, de energía, lo que es este... Energías renovables. Energías renovables, están hablando sobre el agua, cómo gastar menos el agua. Exacto. Todo ese tipo de cuestiones. ¿Y qué acciones implementan ellos? O sea, ya nos comentabas que empiezan a hacer conteo de basura, supongo que también las separan, hacen toda la separación de basura. Y en cuanto a energía, ellos son conscientes porque... Yo recuerdo que en las casas, pues, cuando hay adolescentes o hay niños, uno tiene que ir detrás de ellos apagando luces, ¿no? Apagando aparatos electrónicos. Ajá, sí, sí. Entonces, ¿qué tan conscientes se hacen? Si implementan ellos esas acciones como de ser más conscientes y decir, bueno, yo apago la luz porque sé lo que cuesta que la luz llegue hasta mi casa. Claro. No porque tenga dinero para pagarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo que te cuesta traer la luz hasta la casa. No, y lo que cuesta producirla y de dónde se produce, ¿no? Porque luego dicen, mis, pero es que es del agua. Pues, sí. Entonces, por ahí empiezan a ver desde dónde se produce. Y, mira, las acciones que ellos realizan son en el colegio y en casa. Aquí lo que estoy, y a mí me da mucha risa que luego llegan y dicen, mis, es que yo voy apagando las luces y mi papá las va dejando prendidas. Pues, habla con tu papá. Ajá, habla con tu papá. Hubo una vez una señora que en alguna reunión del colegio, este, y me dice, mis, es que me tiene mi hijo lleno el jardín de puros hoyos. Porque yo le dije que en lugar de recoger la popó y la echar en una bolsa de plástico y la echar a la basura, eso contaminaba más que si hacía un hoyito en el jardín y ahí ponía la popó. Eso era abono finalmente para las plantitas, ¿no? Se biodegrada y todo. Y entonces la señora, sí, sí hacen acciones en casa, pero sí, hay señoras que luego dicen, es que me tiene lleno de bolsas con el PET, con esto, con lo otro. Entonces, sí, sí cuesta trabajito porque ellos tienen toda la intención, pero luego no saben cómo administrar esa intención. Y entonces, pues, es cuando empiezan las dificultades en casa. Eso es en casa. En el colegio, ellos tienen una parte y, bueno, el colegio tiene otra parte y en conjunto, pues, ahí vamos. No te voy a decir que todo sale bien, porque hay veces que hemos hecho campañas y, pues, nos damos cuenta que no era desde ellos, sino desde casa, ¿sí? Este, hay campañas que necesitan todo un trabajo antes de lo que se puede hacer en el colegio. O a veces hasta el mismo gobierno, ¿no? Por ejemplo, limpieza del río Querétaro, pues, no, no vale con ir y juntar las bolsas, ¿no? Esto es todo un proceso, ¿no? Entonces, lo que ellos pueden ir haciendo. En cuanto a recursos renovables, ellos de alguna manera pueden darse cuenta de hasta dónde pueden llegar a afectar el recurso renovable. Hemos tratado de llevar a la par la clase de cultura ambiental con, por ejemplo, clases de física. Yo, ahí, y eso es mi muy personal punto de vista, cultura ambiental se da nada más en primera y secundaria. Entonces, yo puedo, por ejemplo, con la Miss de Música, hemos hecho instrumentos con residuos. Y, este, y con, en la clase de español han logrado hacer, este, ciertas cartas en pedimentos para el gobierno y que no están mal pensadas, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo cuando quiero trabajar en física, que la dan en segundo de secundaria, entonces, ahí es como, pues, sí lo hacen. Y luego, ya cuando van en segundo, no, pues, es que ya no, ya no va. No va en seguimiento todavía. Exactamente, porque el profesor de física se encarga de una cosa y entonces ahí no califica la parte de cultura ambiental. Claro. Entonces, hay que ir interrelacionando y ahí vamos, ahí vamos haciendo los esfuerzos. Volviendo a tu pregunta, me decías, ¿qué hacen ellos en cuanto a recursos renovables? Sí, ¿qué acciones implementan y todo eso? Es, básicamente, lo que los dejan en casa y que ellos van viendo de qué manera van negociando en casa. Y lo que podemos apoyar en el colegio, recolección de agua fluvial, por ejemplo, en el colegio, si se está haciendo, se mide, etcétera. Ahora, no, en el colegio los edificios y todo esto no están adaptados tampoco a hacerlo. Entonces, siempre hay también que estar negociando algo en el colegio, por ejemplo, para tener recolectores de agua fluvial y ese tipo de cosas. Lleva tiempo, porque además cuesta dinero también. Entonces, luego hay que llevar un buen argumento para que haya algún cambio o algo así. Pero ellos se dan cuenta también, ¿no? Lo que implica. Miren, no se puede hacer esto porque se requiere de esto y esto. Y tienen muy buenas ideas. Algunas, a corto plazo, sí se llevan. Oye, por ejemplo, los recreos. Luego, en los recreos, los patios de las escuelas quedan, pero terribles, ¿no? Y muchas veces dicen, oye, qué escuela tan limpia. No, es una escuela limpiada, no limpia, porque llegan las personas a limpiar. Pero no tenemos esa cultura de ir y de poner la basura en su lugar, ¿no? Exactamente. Como nos lo han hecho. Ha habido muchas campañas de concientización en este sentido. Pero yo he visto que eso ha costado mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Cómo lo ves tú en el colegio? Mira, yo en el cuesta trabajo y más porque además vienen también de casa, pues ya a veces hasta están acostumbrados a dejar donde quiera y hay alguien que finalmente lo va a recoger. Y a veces, pues, los papás no nos preocupamos porque sean ellos precisamente los que lo recogen, ¿no? Entonces, es cuestión de, pues, a lo mejor en tu casa te lo permiten. Aquí no. Es, sí hay señoras que limpian. Yo he visto de, ¿qué te diré? De tres años a la fecha un poquito más conscientes de no recoger basura. Pero es una talacha de los maestros de guardia, a ver corazón, tu servilletita. Y tenemos botes, hace dos años nada más había PET y todo lo demás. Y orgánico. Ese siempre ha estado separado. Pero era PET y lo demás. Bueno, ahora, a partir de este año ya pusimos PET, papel y todo lo demás. Entonces, es de, van a tirar y fíjense bien en qué bote. Hoy por hoy todavía encuentras basura revuelta. O sea, las señoras de intendencia dicen, no, mis, es que miren, este PET, pues no, no se lo van a poder llevar porque está, bueno, pues no se preocupe. Ya la empresa que va a recogerlo, pues tendrá que separarlo, ¿no? Pero es estar día a día para que se les haga un hábito. Es como lavarte los dientes diario. O sea, es, recoges, lo llevas y fíjate bien en dónde lo vas a tirar. Ahí lo que pasa es que hay niños que tienen muy buenos hábitos, pero al estar con otros que luego no tienen tan buenos hábitos, se contagian. Y entonces, pues lo más fácil, pues es hacerme como este. Pero ¿por qué el no, mis? Pues a ver, pues porque es tu escuela, es tu país, es tu mundo, es tu planeta, ¿no? Y no tendría uno por qué explicar por qué sí y por qué no, pero pues lo tienen que hacer. Entonces, ahora las mismas señoras de intendencia dicen, no, mis, ya dejan menos basura, ya dejan, porque sí es, pero es un trabajo de diario. De todos los días. Y de, además, por ejemplo, del maestro que se queda en la última clase en el salón, también es importante, porque no sabes, Conchita, hace, no sé, yo llegué al colegio Booking jamás en nueve años, este, y eran poquitos alumnos y eran grupos más reducidos y no había tantos grupos. De repente, cuando empezó a crecer, pues entonces veías que por salir a la guardia, pues ya a veces no te preocupabas por dejar limpio el salón y cosas así, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo, pero desde los maestros, desde a veces, desde uno mismo educarse. A ver. Es que ese es el punto, ¿no? Yo creo que, digo, es una materia que la Secretaría de Educación, pues con muy buena intención la puso, ¿no? Como tú dices, bueno, es solamente un curso, primero y secundaria, como si ahí… Y debería de ser… Yo creo que debería ser en todos los grados, desde preescolar hasta profesional, ¿no? Sí. Para que verdaderamente se hiciera una cultura, porque lo que nosotros estamos viendo es que no hay esa cultura ni esa intención de colaborar, ¿no? Hay una película que dice que cuando el destino nos alcanza. Ah, sí, sí. Y yo creo que pronto nos va a alcanzar si no hacemos algo y no somos conscientes. El problema, yo veo, no sé, los papás, si quieres, nos comentas, los papás luego a veces no colaboran, muchas veces por la flojera de separar, ¿no? O de tener la separación en casa. O de tener las separaciones, porque implica tener más botes, ¿no? Es que decía el otro día una señora, es que este niño me está viniendo a… que tengo que comprar tres botes cuando yo tengo mi bote de basura. De todas maneras, en el municipio no recogen la basura separada. Entonces, desde ahí, yo decía, bueno, es que la gente que sí lo hace, porque es un trabajo, separar la basura es un trabajo. La gente que sí lo hace, saca su bolsa de basura orgánica y la inorgánica no haya que hacer con ella, porque dice, pues tengo que ir a dejarla al centro de acopio. Entonces, yo creo que también ahí necesitaríamos, y si quieres, ahorita, después que regresemos del corte, nos platicaras cómo se involucran los papás, qué tanto apoyo tienes en ellos, qué acciones se implementan como padres de familia y si hacen alguna campaña o si hacen algún tipo de trabajo. Y que nos ahorita, que regresemos del corte, que nos platiques. Y bueno, pues regresamos ahorita en un momento más en educación y conciencia con el tema de cultura ambiental. Regresamos aquí a su programa de educación y conciencia con el tema de cultura ambiental. Y bueno, Gaby, platicábamos sobre los papás, cómo nos apoyan los papás en este tipo de actividades, y que sí mueven y cambian muchísimo la vida cotidiana. Y que la cambian, la cambian. Pero hay de todo. O sea, hay papás que definitivamente entran y apoyan. Y digo, hay una mami que hasta a capacitación fue a darnos y luego además fue dando pláticas a los chicos para que ellos también fueran como entendiendo qué pasaba con la basura ya cuando se llegaba al centro de acopio y todo esto. Porque ella está como un poquito metida en todo esto de leyes gubernamentales que intentan hacer todo esto. Entonces ella dijo, yo puedo venir y apoyarlas. Una mami entregada, ¿no? Hay otras de que sí, oiga, Miss, va a haber una, no sé, recolección de material eléctrico y electrodomésticos y todo esto. Y bueno, de alguna manera se involucran, están al pendiente, ven los contenedores. Luego cuando ya están llenos de PET y entonces dicen, ay, tengo que traer el PET. Y como que sí con el interés y apoyan a sus hijos. Y sus hijos ven eso. Y entonces eso como que va creando inercia. Pero yo no sé, yo creo que 20% de ellos. O sea, y a lo mejor me estoy yendo larguita. Y nuestro gobierno, ¿cómo pudiera apoyarnos? Porque ciertamente ya puso la materia. Yo espero que la haya puesto con un objetivo que yo creo que no se cumple porque, como tú decías, tiene que ir, yo creo que tiene que ser de todos los años, con todos los profesores, con el colegio mismo, ¿no? Hay un proyecto del municipio que se llama Bandera Verde, en donde invitó a los colegios, ¿no? Y del cual el Fray Luis ya está certificado. Pero sí ha implicado que, pues, las autoridades se involucren y quieran hacer cambios, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, un plan de cambiar todas las lámparas para poner de LED ahorradores. Y luego implementar celdas solares para que esta energía, este, es obviamente que sí es costoso. Lo puedes hacer por etapas. Pero fíjate que hay unos programas muy interesantes en donde en un año recuperas tu inversión. Y la comisión, pues, te apoya en ese sentido, ¿no? Para que tú puedas ir, este, como disminuyes mucho el gasto y se te reduce muchísimo el recibo. Pero independientemente de eso, también tiene como ciertos apoyos para que tú lo puedas hacer. Entonces, yo creo que es interesante. Pero aparte de eso, ¿el gobierno cómo crees que debería de apoyar? ¿O qué necesitaríamos nosotros para verdaderamente los adultos entrarle a esta cultura? Yo creo que como mayor involucramiento en el día a día. Mira, Conchita, yo he oído de colonias donde ya el gobierno ha establecido, no se lleva la basura si no está separada. Y de repente es una. Y las diez de alrededor no pasa nada. Entonces dices, bueno, pues si ya lo estás haciendo para una, pues hazlo para todas las demás, ¿no? Eso por un lado. Luego, lo otro es también como la poca difusión que tiene de todo lo que podría ser en mayor escala, ¿sí? Es como, digo, cuando te metes a internet y buscas de gobierno, son aislados. Corregidora una cosa, Santiago de Querétaro otra cosa. O sea, sí, es como aislado, ¿no? Y entonces luego dices, bueno, a ver, yo digo, pues si ya se resolvió un problema ambiental porque se unió a todo el mundo, que fue el hoyo de la capa de oso, ¿no? La capa de oso, ¿no? Estos de cultura ambiental para hacer eventos más grandes, ¿no? O sea, culturas, prácticas, proyectos, no sé, todo lo que... Y a lo mejor, no sé, sanciones, ¿no? Creo que las únicas que son sancionadas, pues son las industrias, porque, bueno, el impacto, obviamente, pues es grande. Pero si sumamos, como tú dices, bueno, diez colonias, ¿qué tanto impacta? Pues yo creo que a lo mejor impacta igual que una industria. Y la industria la tienen muy cautiva, con normas muy estrictas, lo que tiran al drenaje tiene que ser... Dentro de ciertos... De ciertas normas que parámetros, o la basura, o toda esta situación de la industria. Y para nosotros, los ciudadanos, los que tenemos nuestra casa, que también podemos colaborar, pues no hay prácticamente sanciones, ¿no? Entonces yo creo que también ahí pudiera ser esa una... Desde la cantidad que usas, y cómo la usas, y cómo la sacas, porque, pues sí, efectivamente, eso pasa. Y mira, Conchita, hay un sector muy importante del uso de agua, que es la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y a ellos poco apoyo se les da. Tú sabes que hay sistemas de riego, que, bueno, ya usan cantidades mínimas para una gran superficie, ¿no? Y, pues nunca... O sea, pocos son los agricultores que tienen acceso a ese tipo de información y a ese tipo de accesos y, bueno... Y de recursos, porque también poner una... ese tipo de cuestiones también es costoso, ¿no? Entonces sí tendría que, yo creo que dársele mucho más énfasis a la cultura ambiental, ¿no? Y, bueno, ¿qué recomendaciones tú podrías hacer para todo el público que nos está viendo que pudiéramos empezar? Alguien que diga, bueno, a mí sí me gustaría, a lo mejor mi escuela todavía no se... no ha hecho eso, no está inmersa en esta... Pues en ese tipo de acciones, porque entiendo que la materia es la que es... Cultura. Cultura ambiental, pero es una materia que es la optativa de... Que tienes, puedes tener varios temas, ¿no? Sí. Entonces, en... Creo que la... lo que puedes dar, o sea, son... son tres materias las que puedes dar y como colegio escoges cuál es la materia que vas a dar para tu localidad. Para... sí, que impacta a tu localidad. Entonces, ahí es... la escuela elige qué dar. Y, bueno, hay colegios que se van por Historia de Querétaro o Cultura de Querétaro, algo así. Hay otra ya financiera, me parece, también. Y, bueno, entonces, cada colegio que toma... O sea, que ni siquiera es una cuestión de que, bueno, todos los primeros de secundaria están viendo Cultura Ambiental. Eso depende del colegio, que también ahí yo creo que tendríamos que hacerlo como... Como ya. Y ya, este... Así como llevas español y matemáticas, tienes que llevar Cultura Ambiental. Sí. Y no dejarlo siempre como... como un piquito del resto de otras materias. Porque, mira, por ejemplo, en primera secundaria en Geografía, el último bloque, también se va... se ve un poquito de... de Cultura Ambiental. No, y ni siquiera se le llaman Cultura Ambiental, es Ecología, me parece. Luego, en Educación Cívica y Ética, que se ve en segundo y en tercero, en segundo, al final, también hay dos o tres temas que tienen que ver con... como... como Cívica y Ética, ¿no? Ajá. Este, a ver cómo te involucras en tu localidad, todo esto. Y en Cívica y Ética, en tercero, ya lo llaman responsabilidad social, pero es... o puedes... el maestro mismo puede darle el giro que quiera darle como responsabilidad social, ¿no? Yo digo, bueno, por ejemplo, si hay maestros que dan biología y les gusta más la flora que la fauna, pues entonces a lo mejor se van más por la flora, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí debería de estar como más... ser continuo, y como tú dices, desde kinder hasta profesional, y este... y como... como te digo, como seres humanos, como ciudadanos de una localidad, de un país, del mundo, del planeta, pues ir haciendo conciencia, porque escuchar a nuestros hijos. Porque a lo mejor nosotros ya no tenemos tiempo de leer esas cosas, ¿no? Nos gustan más otro tipo de cosas. Pero cuando llegan los hijos y es que, mira, mamá, ahora vamos a hacer esto y esto en el colegio. A ver, ¿y por qué lo vas a hacer, hijo? Pues para esto. Ah, pues al involucrarse. No nos involucramos. No nos involucramos. Exactamente. Y fíjate que este tipo de, bueno, de conciencia, ahora también otro problema que me venía a la mente, pues todo esto, toda la basura electrónica, ¿no? De tanto celular que... Y ahí hay un tema bien bonito en cultura ambiental que se llama consumismo. Y entonces ahí es, a ver, papá, reflexiona, hazle ver a tu hijo. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y entonces decirle, a ver, corazón, ¿de verdad necesitas el celular súper equipado que acaba de salir? ¿Sí me explico? Si te está, este, si todavía funciona ese, ¿no? Para que no quieres el anterior, ¿no? Y todavía sirve y así, pero ha sido un... O sea, ya ves a los chicos y no, es que ahora quiero el que sale. A ver, corazón, pues no. Todavía funciona. Todavía funciona. Hay que reciclarlos, ¿no? Y fíjate que ahí en ese sentido sí tendríamos que hacer como mucha conciencia porque precisamente todo lo que tú dices, ¿no? Este consumismo a lo que nos ha llevado pues todas las campañas y mercadotecnia que hacen pues todas estas marcas de teléfonos y que nos llevan a que pues ya salió el nuevo y pues aunque el mío esté muy bien, yo ya quiero el nuevo, ¿no? Y entonces vemos los cerros de celulares de que qué se va a hacer con eso, ¿no? Y bueno, pues quieren empezar a... Leía yo el otro día un artículo donde quieren empezar a llevarse todo ese material que yo digo, bueno, a ver, ¿cuánto nos va a salir a Marte? Decían que sería buenísimo que llevar toda esa basura mal al espacio, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y cuánto nos va a salir llevarlo al espacio? ¿Por qué no mejor? ¿No? Es más barato educar, ¿no? Educar. Es más barato educar en ese sentido de pues ahora sí que exprimir el celular, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera le sacamos todo el uso que tiene, ¿no? Porque luego ni sabes qué tanto puedes usar de este cuando ya compraste el otro. Y no lo llegas ni a conocer suficiente, ¿no? Yo creo que ahí estamos en ese tema importante que es precisamente de pues ser más conscientes, ¿no? Y entonces, Gaby, recomendaciones. ¿Qué puede hacer? Hacer conciencia, mira. Primero hacer conciencia. Sí. Antes eran tres R's. Ahora ya son seis R's porque, bueno, se dieron cuenta que hay como repensarlo. Y repensarlo. Entonces dijeron, ah, este es otra R. En ese repensar sí está como, a ver, ubícate, piensa. ¿Realmente esto es algo que ya no necesito? Si nos empezaran a cobrar por la cantidad de basura que sacamos, créeme que ya lo estuviéramos pensando. Claro. Sí, sí me explico. O sea, tú vas y dices, ay, no, es que este desodorante ya no. Entonces es como ir pensando, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente necesito otros tenis? ¿Cuánto tiempo se lleva en desaparecer un tenis? Son miles y miles de años. Es de lo más caro, ¿no? Entonces ahí es como, ¿realmente necesito otros o nada más porque ya lo sacó el jugador X? Ya quiero esos. No hacer conciencia. Dicen, el mundo nos da para cubrir nuestras necesidades. Nosotros pertenecemos al mundo. Claro. El mundo no nos pertenece. Entonces es como empezar a pensar como pensaban nuestros ancestros, ¿no? Sí. Porque así era, ¿no? En las tribus era, este, tierra, discúlpame por quitarte este búfalo que me voy a comer ahorita. Pero, ¿sí me explico? Entonces nosotros cuando le pedimos perdón por todo. No, no, no. Ni permiso ni perdón. Exactamente, ¿no? Y entonces es como, pues, o sea, hazte consciente antes que nada. Entonces sería la conciencia de lo que podemos ir haciendo, ¿no? Y en casa, bueno, tú decías separar basura. Separarla. Que no nos pese. Que sea como un estilo de vida. No es un extra. Es un estilo de vida. O sea, ya se para tu basura. Vas a salir con una cosita así de basura. Y lo demás lo vas a llevar a que se recicle y todo esto. Y ya no te va a pesar tanto. Digo, la huella ecológica es altísima, ¿no? Sí. Y bueno, hay países más que la tienen más por diferentes causas. Pero yo creo que si cada uno de nosotros pensáramos en cómo cada uno de nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y bueno, haciendo local, pensando global, ¿no? Claro. Todo lo que se repercutiría. Porque a veces pensamos que no impactamos, ¿no? Bueno, soy yo nada más. O sea, que tanto es mis dos bolsitas o mi bolsita, ¿no? Pero multiplícala por toda la gente, ¿no? Y bueno, finalmente, Gaby, me gustaría nada más que retomáramos nada más esta parte, ¿no? Hacer conciencia ciertas acciones que tú has mencionado aquí, separar basura, incluso podemos ahorrar luz. Hay gente que tiene ya sus pocos ahorradores, sus celdas solares o sus calentadores solares, donde poco a poco puedes ir invirtiendo para ir apoyando en este sentido. Y que los hijos nos vean que también a nosotros nos importa, ¿no? Porque, pues a lo mejor como no me ha faltado el agua, como tengo luz, como viene la basura y se lleva todo lo que yo tiro, pues entonces no veo una necesidad, ¿no? Sin embargo, va a llegar un momento en que sí lo van a vivir nuestros hijos sin agua o sin luz o vamos a regresar al pasado. Y además despreocupa, Monchitae, porque de verdad en clase lo despreocupa. Mis, es que cuando salgo de esta clase luego yo ya voy preocupadísima. Pues no, no te preocupes, más bien ocúpate, haz lo que tengas que hacer y verás, ellos todavía están más interesados que ni los mismos adultos. Claro, claro, los niños se involucran mucho más y tienen mucho más conciencia. Y bueno, pues también los colegios, los gobiernos, que no hagan este tipo de programas como campañas políticas, sino que verdaderamente sea parte de su proyecto para hacer crecer a Querétaro o hacer crecer, ¿no? Entonces, pues yo quiero agradecerte, Gaby, la visita aquí al programa, que hayas aceptado la invitación y que habláramos de ese tema tan interesante que es la cultura ambiental. Y bueno, pues agradecer a todo el público de ESNE y a todos el público que nos ve y que ojalá pues este programa por lo menos deje la conciencia de ayudar y apoyar a nuestro medio ambiente que finalmente pues el planeta, estamos en el planeta como tú dices y pertenecemos a él, no nos pertenece, ¿no? Entonces nos quedamos con eso y pues agradecemos y nos vemos la próxima semana con otra emisión más de Educación y Conciencia. ¡Gracias!